¡Salvió! ¡Revista pronto! Susana se enfrenta con sus hermanos por afirmar que su padre era violento. Patricio y Carolina sienten que ofendió la memoria de Augusto Jiménez Obert. ¡Además! El papá de Wanda ya tiene nueva novia, Mirtha Legrand. Una vida de película. Y tiene esto, es el revela. Me fui a vivir con mi novio y sus padres. ¡Revista pronto!